Calmarles el oído, darle un genial para calmar el cáncer. Nosotros queremos arrancar el cáncer y otros políticos le quieren poner un genial al cáncer. No nos vamos a ganar. Podemos perder, podemos ganar, pero no vamos a renunciar ni a la causa de la verdad, ni a la causa de la justicia, ni a la causa de la dignidad. Porque nuestra victoria es el camino. Nuestra victoria es dormir a la noche tranquilos, sabiendo que peleamos por la nación con las manos limpias, con el corazón blanco y con los valores de miedo. Y les pedimos... Y les pedimos de corazón a todos los argentinos, les pedimos de corazón a todos los que están y habitan la provincia de Buenos Aires que decirte en el mal que llevan adentro. Que se lo metieron, año a año. Que es esa falta de fe. Que los invitamos a caminar juntos en la alegría de la causa, sabiendo que hay adversidad, pero que va a haber victoria, pero que los necesitamos a ellos. No a ellos para usarlos, a ellos en el corazón de ellos, en la fe de ellos, en la esperanza de ellos. Con eso vamos. Que no se resignen a la historia. Que no se resignen a la indignidad. Que antes éramos pobres muchos, había muchos pobres, yo no fui pobre. Y el totismo es pobre. Pero éramos mismos. Porque la pobreza antes en la Argentina compartía la galleta y el asado, la escuela pública y el asalto social. Y ahí había una coca muy fuerte. Y ahora en las mesas ricas y en las mesas pobres, el pan es la indignidad, la vergüenza, de la humillación del poder y de la falta de dignidad. No les tengas miedo a la pobre Presidente de la República que habla y habla y habla para que nadie la escuche. ¡Gracias! ¡Gracias! No se rocen porque nos peguen o me peguen mucho porque eso se ha convertido en un gran deporte nacional que hay que aplauder. Que nada nos mueva. Que nada nos cante. Que nada nos saque la alegría de esta experiencia particular y maravillosa de poder construir esta síntesis donde proviniendo todos de distintos orígenes tenemos todos la misma causa. Ese es nuestro pan. Y con ese pan tenemos que anunciar esa buena noticia a todos los bonaerentes. Y nos van a acompañar. Yo estoy segura que la tercera es la venta. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya te da! ¡Ya te da! ¡Ya te da!